El día de hoy nos salimos de Cancún, no estamos ni en el centro ni en la zona hotelera, estamos explorando Puerto Juárez y encontramos un rinconcito que estoy seguro que les va a encantar, se llama Marina entre mares y se encuentra justo a un lado de Playa del Niño, una playa icónica para los cancunenses. Vamos a comer frente a la playa, así que prepárense para esta experiencia, acompáñennos. Bueno, esta bebida está hecha con whisky, principalmente huevito y vainilla, así que vamos a probarlo. Sabe mucha whisky, está rica, saludos. Y bueno, así terminamos nuestra noche aquí en Marina entre mares. Recuerden que está ubicado en Puerto Juárez, una nueva, podríamos decirle, zona en la que te puedas venir a relajar. Estamos disfrutando los drinks y es de noche, este lugar está viendo de 12 a 12, 12 de la tarde a 12 de la medianoche. Nos dieron unos tragos muy, muy, muy ricos, la verdad, aprobados, como diría una amiga nuestra. El lugar se especializa, podríamos decir, que entre las carnes y los mariscos, entonces para todos gustos, aquí en Marina. Y tenemos una cosita especial para aquellos que llegaron hasta esta parte del video. Tenemos bebidas especiales para los cancunenses. Si vienen aquí y son cancunenses, nada más mencionenlo y les van a esperar con una bebida de cortesía. Vengan, disfruten. Y no se olviden que es... No olviden suscribirse a este canal y síguenos en TikTok porque ahí subimos contenido diario. Y esto es un... ¡Rinconcito desbloqueado! ¡Bye! ¡Salud! ¡Suscríbete!